Aquí están los hechos más importantes del Baguio y el Tolima, en PIC Televisión, estas son las noticias. El Gobierno Nacional, por su parte, anuncia la segunda entrega de ese ingreso solidario de 160 mil pesos. Detalles con Paula Osorio, de nuestra agencia, aliada de noticias, RPTV. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Pues mucha atención, el DNP anunció que el segundo abono de 160 mil pesos del programa Ingreso Solidario tendrá dos momentos. El primero para los bancarizados, quienes recibirán desde el 21 al 28 de mayo. Y los no bancarizados, que son aproximadamente 707 mil personas, recibirán el dinero a partir de este 22 de mayo. El segundo giro de 160 mil pesos a los dos millones que ya recibieron el primer giro. Pero adicionalmente, el millón de beneficiarios que nos faltan recibirán los dos giros acumulados. Con esto, se suman 320 mil pesos que recibirán las familias beneficiadas para alivianar un poco la carga económica generada por la pandemia del coronavirus. El primero y segundo giro nos vale cerca de un billón de pesos. Un billón de pesos que va directamente al bolsillo de los colombianos que más lo necesitan en esta pandemia. Y el Departamento Nacional de Planeación tiene habilitada la página web ingresosolidario.dnp.gov.co para actualizar su número de celular o consultar en cuál entidad financiera los beneficiarios pueden reclamar su giro. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.